Bueno, pues ya estamos listos y preparados en el marco del día del empresario. Hoy está con nosotros la persona que nos puede hablar de esto, el maestro Raúl González, nuestro licenciado, que ya está listo y preparado. ¿Cómo está, licenciado? Felicidades. Gracias, gracias. Felicidades, empresario. Gracias, gracias, y pues muy contento de estar aquí como siempre en el programa, y el tema que vamos a hablar hoy, bueno, pues es un tema apasionante, que es el mundo empresarial, y más lo que tiene que ver con los aspectos jurídicos que todo empresario o emprendedor debe de conocer en su empresa para que tenga una empresa jurídicamente sana, jurídicamente sustentable y una empresa jurídicamente preventiva. Es decir, si tú eres un empresario que te preocupas por tu empresa, debes de conocer algunos aspectos legales. No te estoy diciendo que seas un experto en derecho, ni mucho menos, pero como empresario, yo creo que tu labor, que tu actividad, va más allá del saber vender y del saber administrar. Debes de tener unos conocimientos básicos. Por eso, hoy en el Día del Empresario vamos a hablar un poquito de todo eso, y pues vaya, un reconocimiento a todos esos empresarios que a veces no duermen por sacar la nómina, que andan preocupados por obtener más clientela, que andan rascándole aquí, rascándole allá, y pues bueno, un fuerte abrazo, porque hay que mencionar algo. En este país, los pequeños y los medianos empresarios son el motor de la economía de este país. Es la mayor cantidad de generación de dinero en el mundo empresarial, las pequeñas y las medianas industrias. ¿Pero qué es una empresa? Bueno, yo te puse ahí alguna, alguna, algún significado, alguna, alguna definición, pero básicamente una empresa, bueno, pues es el conjunto de una, de una o varias empresas que se reúnen para realizar una actividad lícita y que tenga por objeto un beneficio económico. En sí, recordar que el fundamento legal es el artículo 5 de nuestra Constitución que nos permite que nos podemos dedicar a lo que nosotros queramos siempre y cuando sea lícito y no vaya en contra ni de la buena moral ni de las buenas costumbres. Bueno, entonces, como empresario, pues tú eres una persona que ya te comprometiste con tu propio negocio, que tú te has comprometido con generar tu propio sueldo, con darle empleos a los demás, con pagar tus impuestos, con el realizar el comercio. Para mí eso es lo que es un empresario. Ahora bien, si tú ya tomaste este camino, tomaste esta decisión de tú ser tu propio dueño, tu propio jefe, tu propio generador de dinero, felicidades. Pero yo te voy a recomendar en este espacio cinco puntos básicos que tú debes de contemplar en tu empresa para que tengas una tranquilidad y una certeza jurídica. Y que el día que vengan los cocolazos, bueno, pues estés bien parado y bien preparado, que no sea tan duro el golpe. Tema número uno, lo societario. Yo siempre te voy a recomendar que si eres empresario y vas a emprender, bueno, busques alguno de los mecanismos que la ley te da, como las sociedades mercantiles. Sí, segundo punto que te recomiendo, aguas con quien te asocias. Tienes que analizar bastante bien, porque el asociarte con una persona para emprender a una empresa básicamente es como un matrimonio. Y créemelo, los pleitos entre socios lo hemos visto, son terribles, iguales o peores que los lamentables divorcios. Fíjate bien con quién te vas a asociar, fíjate bien qué tipo de sociedad vas a adquirir. Para esto es importantísimo que tú como empresario siempre cuentes con una asesoría jurídica corporativa empresarial y una asesoría contable y fiscal. No puedes ir en este mundo del empresariado, sin esas dos asesorías que te van a ayudar muchísimo en la toma de tus negocios. Y bueno, también como socios yo te recomiendo que se pongan reglas, que se pongan reglamentos. A nosotros nos ha tocado muchas ocasiones ver cómo empresarios, cómo socios salen peleados porque no se pusieron reglas desde el principio. Te pongo un ejemplo de una regla que se debe de poner. ¿Cuánto nos vamos a pagar como socios por nuestras actividades que vamos a hacer? Nos hemos topado que los señores empresarios se ponen unos sueldos tres, cuatro veces arriba de lo que está en el mercado. ¿Esto qué va a producir? Que estás vacunando tu propia empresa. Otro de los errores que se cometen ay pues este aquí mi pariente, mi familiar pues se quedó sin trabajo, pobrecito, pues hay que traerlo a que trabaje aquí a la empresa y lo ponen en puestos gerenciales, en puestos directivos, en puestos claves por esa relación afectiva que se tiene. Pero no califica para el puesto. No está capacitado y le estás pagando tres, cuatro veces el sueldo de mercado. Esas reglas son las que se tienen que poner y si tú te pones con tus socios ese tipo de reglas, créemelo, vas por buenas ganancias. Y algunos otros puntos que bueno, ahí en pantalla ya los has de haber leído que yo te recomiendo como un legal compliance, como también el que pagues tus impuestos, la asesoría contable, eso es importantísimo. Eso es lo societario. Nos vamos posteriormente a otra de los puntos importantísimos que debe de tener tu empresa que son todo lo que tiene que ver con tu propiedad industrial e intelectual. Es decir, registra tu marca, no es opción. Tienes que registrar tu marca, tienes que proteger todo el patrimonio de tu empresa y la marca es una de ellas. En muchas ocasiones la sola marca puede llegar a valer más que toda tu empresa. Registra tus obras artísticas, ya hemos hablado muchas ocasiones de eso aquí en esta mesa, para los nuevos talentos, esta nueva generación que están tan al día en todas las aplicaciones electrónicas, registren sus softwares ante derechos de autor y todo eso se convierte en capital de tu empresa. Igual, tus invenciones, tus patentes, tus modelos de utilidad, tus contratos de confidencialidad importantísimo. Esos son los puntos que debes tú de conocer como empresario en el tema de propiedad industrial. Hago un resumen, van dos, lo societario y lo que tiene que ver con propiedad industrial e intelectual. El siguiente punto que tú como empresario debes de tener bien, sin duda, alguno en el tema laboral, tus contratos individuales, tu relación con el sindicato, el pago de tu seguro social para que no tengas ningún problema con la autoridad. Cuarto punto, o sea, van tres, societario, propiedad industrial, laboral. Cuarto punto importantísimo, el crédito y la cobranza que va de la mano con tu política de ventas. Es cierto, las ventas pues son el alma de tu empresa, sí, pero la cobranza es la sangre de tu empresa. ¿Cuántas ocasiones no hemos escuchado que el empresario le apuesta mucho a su equipo de ventas? Que la venta feliz, que la venta efectiva, que la neuroventa, y le apuestan y le invierten mucho en eso, qué bueno, está bien. ¿Y qué onda con tu cobranza? ¿Cuánto tiempo te has dedicado a entrenar a tu gente de cobranza? Yo me he topado en muchas ocasiones y lo digo con todo respeto, no es de forma peyorativa, pero resulta que las personas que están cobrando en tu empresa no están capacitadas para cobrar o que son multifuncionales que reciben las llamadas, archivan, hacen citas, van por el niño al colegio y todavía tienen que cobrar, discúlpame, pero ahí tienes un área de oportunidad. Van cuatro puntos, societario, propiedad industrial, laboral y tus políticas de crédito y cobranza que van de la mano con tu política comercial. Por último, quinto punto y no menos importante, todo el tema de tus contratos. Si estás como empresario haciendo las negociaciones con tu corazonada porque tuviste un curso de contratos o porque en la universidad vistes algo de contratos o simplemente no lo haces por las confianzas, pues tienes un riesgo. Exacto. Tienes un riesgo que más tarde que temprano te va a cobrar factura. Así es. Toda operación que hagas en tu empresa tiene que estar avalada por un contrato. Un contrato de prestación y servicios en muchas ocasiones que puede ser hasta de una hoja. No pasa nada. Esos son los cinco puntos que yo pongo en la mesa para que el señor empresario sepa que debe de tener estos al menos cinco puntos en orden con su empresa. Abajo de esos cinco puntos ya vendrán algunos otros temas. como bueno ya la atención particular que requiera determinada empresa por el giro que tenga. Ese es el punto. Un abrazote a todos los empresarios. Gracias señores por darle ese impulso a toda la economía por generar empleos. Ceci eres una gran empresaria. Felicidades a los compañeros que hace rato nos delitaron con su música. También son empresarios y un abrazote a todos los empresarios. Y a todos los papás empresarios también. Así es. Y sabes que ese sí. Dígame. Yo también me sumo a los regalos. Ándele pues. Tres auditorías legales al papá que sea empresario para hacer la combinación si eres empresario y eres papá por parte de RG Abogados Corporativos Empresariales te vamos a hacer una auditoría legal para determinar en dónde estás parado y en dónde puedes corregir y en dónde puedes apretar para que tengas una empresa y seas un papá con una tranquilidad jurídica. Buenísimo. Felicidades. Gracias licenciado. Muchísimas gracias. Para servirle. ¿Qué es el número licenciado? Tres, 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 nueve, cinco, dos, siete, seis, veintinueve y si me llaman de arriba de corazones la primer consulta es gratuita. Bravo. Otro regalo. Gracias licenciado que le vaya muy bien y felicidades. Para servirles un abrazote a todos. Gracias por todo. Y que les...